Hola Gunners, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer el último video del año ¿De qué se va a tratar? Lo que voy a hacer es un top de los mejores juegos que jugué en este año, en el 2020 También voy a hacer esto todos los años, el último video de cada año va a ser un top de los mejores juegos que jugué en ese año Les aclaro que va a ser trailer, lo que les voy a mostrar de cada juego para no dar spoilers a nadie Son juegos que los recomiendo mucho, así que por eso les voy a poner solo los trailers Si quieren en los comentarios me pueden decir cuáles fueron los 5 mejores juegos para ustedes que probaron en este 2020 Y también al final del video les voy a dejar como un mensajito para despedir este 2020 y comenzar este año nuevo de la mejor manera Así que habiendo dicho esto chicos, espero que todo el mundo disfrute del video Comencemos En el puesto número 5 tenemos a un juego que significa mucho para mi, me trae mucha nostalgia, recuerdos de la infancia Y del juego que estoy hablando es Batman Este juego, más que nada este personaje, Batman, es algo que significa como dije mucho para mi Ya que yo cuando era chico, yo era muy fan y soy muy fan de este personaje Yo creo que la gran mayoría tenemos ese personaje del cual somos fan En mi caso, bueno puede ser superhéroes también, en mi caso es Batman Y el juego hace algo que realmente es muy bueno Y es que logra meterte, que vos puedas meterte en la piel del caballero de la noche En la piel de Batman y eso es algo muy bueno, eso es algo espectacular Como dije, es algo que todo fan quiere y para la época en la que salió, yo sé que hay muchas cosas que puede mejorar Pero para la época en la que salió, es un juegazo, sinceramente es un juegazo Te da la oportunidad de ir libremente por toda la ciudad, te da la oportunidad de recorrer todo Te da la oportunidad de, si querés, vas y paseas con el Batimovil Si querés, vas y haces misiones secundarias, la misión principal Otras cosas también, acontecen cosas ahí por el mapa, cosas random, que vas y peleás Es increíble, sinceramente, y el final, la verdad que la historia La historia te atrapa en todo momento La historia te atrapa en todo momento y el final es muy bueno La verdad que está muy bueno el juego, super recomendado Y este es el puesto número 5 En el puesto número 4 tenemos un juego de terror, chicos Y en este caso es el mejor juego que jugué en 2020 Y es uno de los mejores juegos de terror que jugué en mi vida Y estoy hablando de Visage Este es un juegazo Si sos amante del terror, así como yo, a mí me encantan los juegos de terror Sufro, pero me encantan Si sos un amante de los juegos de terror, te recomiendo mucho probar este juego Este juegazo logró cosas que, sinceramente, no lo puedo explicar Me daba miedo moverme por la casa O sea, me daba miedo moverme por la casa Te da miedo abrir una puerta Te da miedo avanzar Te da miedo prácticamente todo En ningún momento te sentís seguro Todo el tiempo estás vulnerable Sinceramente, es un juegazo que juega mucho con tu mente Aplica esto del terror psicológico Está muy bueno Es algo que tenés que probarlo No puedo explicarlo Simplemente tenés que probarlo Y vas a ver que te va a encantar Porque, sinceramente, es un juegazo de terror La verdad que lo que hicieron este juego está muy, muy bueno No lo puse más alto Porque la historia le falta un poco ahí para que te enganche Para que te atrape Y el final también deja un poco que desear Pero, sinceramente, no deja de ser un juegazo Y este es el puesto número 4 En el puesto número 3 voy a colocar a un juego Que, sinceramente, tiene algo Que no tiene ninguno de los juegos que están en este top Este juego se llama Lo que queda de Edith Finch Es un juego con una historia espectacular Tiene un toque tan único Tan único Tan único Y tan loco Pero ese toque que lo hace tan loco Digamos, es como un juego que está creado Como si fuera en un mundo Que es todo raro ¿Me entiendes? O sea, es difícil de explicar así como Visage Pero los desarrolladores de este juego lo hicieron tan bien Le dieron ese toque tan especial al juego Y le dieron tanto cariño a la historia Que no te aburres Sinceramente, siempre el juego te incentiva A querer seguir avanzando Y a querer descubrir la historia Y lo que te quiere enseñar el juego Sinceramente, cada capítulo de este juego Es brutal Es espectacular La verdad que lo recomiendo muchísimo Y tienen que probarlo por ustedes mismos Porque sinceramente La historia y este juego vale la pena Vale la pena Y por eso lo dejo en el puesto número 3 Porque tiene ese toque único Tiene ese toque único Que lo hace tan especial y tan bueno Y con un final muy, muy bonito Así que este es el puesto número 3 Llegamos a los dos mejores Y quiero tomarme el tiempo que sea necesario Para que puedan entenderme Por qué estos juegos están en esta posición En el puesto número 2 Tenemos a A Way Out Sinceramente, este juego Quiero aclarar lo que es un juego Que se juega de a 2 A pantalla partida Y yo lo jugué con mi hermano Lo jugué con mi hermano menor Estábamos los dos acá Obviamente en la misma casa Y disfrutando de este juego ¿De qué se trata? Se trata primero que nada De dos personas Que se conocen en la cárcel En prisión Y están ahí Por culpa de una misma persona O sea, ambos están ahí Por culpa de una misma persona Y quieren cobrar venganza Quieren vengarse De esa persona O sea, tienen un objetivo en común Entonces, estas dos personas Se hacen amigos Hacen como una alianza temporal Para poder vengarse De esa persona Pero esa alianza temporal Se va haciendo mucho más fuerte Y realmente Se vuelven mucho más Que a mí ¿Sí? Y como saben Estaba jugando yo con mi hermano Obviamente disfrutaba de eso Porque los personajes Iban conociendo Vos empatizabas un montón Con el personaje Que vos controlabas Y con tu compañero Que en este caso Sería mi hermano O sea La historia es increíble La historia te toca Te toca el corazón De verdad Te toca el corazón De ambas partes Y sinceramente El golpe Digamos Lo mejor de este juego Obviamente es el transcurso De la historia Pero lo que hace más Que yo lo ponga Ahora acá En esta posición Es el final ¿Sí? El final Me chocó tanto O sea Provocó algo en mí Que no provocó ningún juego Y más que nada Porque lo estaba jugando Con mi hermano Sinceramente No quería terminar El juego No quería llegar Al final del juego Porque no quería Que pase lo que yo Me esperaba ¿Sí? No quiero dar spoilers Pero sinceramente Aquellos que lo jugaron Me van a entender Y sinceramente Es una historia increíble Triste Triste La verdad Es uno de los pocos juegos Que me generó Tantas emociones juntas Bronca Bueno Risa por momentos Me emocionaba Me hacía poner triste O sea También Es muy bueno El juego es muy bueno Es muy muy bueno Y además también Porque como digo El plus Era que lo estaba jugando Con mi propio hermano Así que Un juegazo Pruébenlo Y este es el puesto Número 2 Llegamos al primer puesto Y acá tenemos A el magnífico Al increíble juegazo God of War Este juego Es increíble Es el mejor juego Que jugué Este año Sinceramente Es uno de los juegos Que en mi vida Me la pasé Espectacular Me daba ganas De volver Y volver Y volver A jugarlo Quiero aclararles Que la saga God of War Yo la conocía Hace mucho tiempo O sea En Playstation 2 Yo jugué El 1 Lo jugué Un montón de veces El 2 Lo jugué Un montonazo De veces Y el 3 También lo jugué Muchas veces Y sinceramente Kratos Representa También parte De mi infancia Ya que Bueno Así como Silent Hill Ya que el O sea Ya que el juego Estuvo En mucho tiempo De mi infancia Y muchas horas De vicio Y la verdad Que este juego Logra Al 100% Y con todas Las letras Que te sientas Como Kratos Que tengas miedo Que tengas miedo De que tu hijo Descubra Quien sos Si Que tengas miedo De todo Y que no quieras O sea Que no quieras Y que también Al mismo tiempo Quieras Que los dioses Que están en esta nueva tierra Conozcan Quien sos Y que te tengan miedo Loco Porque sos Kratos Y ya está ¿Me entendés? Vos matate A todos los dioses griegos Y que te tienen que tener miedo Si o si Sinceramente Es un juegazo La historia Es increíble No sé No tengo palabras Para este juego Es algo que Te atrapa En todo momento Es algo que La historia O sea No es que El juego Se basa solo en acción Solo en pelea Que encima Es épico Las peleas Los combos Todo Es épico Y encima La historia O sea La historia Te atrapa un montón La historia Te atrapa un montón Y aparte Recibís datos Que son reveladores Datos nuevos Datos que no conocía Pasan cosas Durante el juego Que no voy a decir Que sinceramente Te trae mucha nostalgia Creo que algunos Entienden a lo que me refiero Pero no quiero decirlo Para no dar spoilers Y la verdad Y la verdad que estoy sin palabras Este para mí Es el mejor juego Que jugué En 2020 Sinceramente Merecidísimo El primer puesto Para este Juegazo Aguante Kratos Loco Ahora Ahora quiero hablar De algo muy importante Como saben Estamos en fin de año Y sinceramente Quiero dejarles Algo en claro Todo el mundo Sabe Que este 2020 Fue muy Catastrófico Fue muy malo Para muchas personas Y muchas familias En todo el planeta Y quiero decirles Que sinceramente Valoren Valoren A sus seres queridos Quieranlos Abracenlos Y que en este fin de año Puedan disfrutar Con ellos Si Reconcíliense Con aquella persona Que quizás Tuvieron un malentendido O una pelea Por más de que Esa persona Tenga la culpa Si Por más de que Esa persona Tenga la culpa O sea Ustedes De verdad les digo Reconcíliense Más si es familiar Si Valoren A sus familias Valoren A las personas Que los quieren Valoren A las personas Que ustedes También quieren Y quizás Por todas las cosas Que hacen O por lo ocupado Que están No se dan cuenta Todo el cariño Que sienten Por aquella persona Que quizás ven Todos los días Si Valoren eso Este año Está por terminar Va a comenzar Uno nuevo Y quiero dejarles Este mensaje Para que Valoren Si Valoren el tiempo Valoren a las personas Que tienen a su alrededor Valoren Todo Si Ahora lo que quiero hacer Es desearles Un muy buen Fin de año Y de todo corazón Y con una mano En el corazón Les deseo Que tengan Un 2021 Precioso Que cada cosa Que ustedes deseen Proyecten O sueñen Para este 2021 Tanto vos Que me estás escuchando Como tu familia Yo deseo De verdad Que se cumpla Y que en este 2021 Sea algo nuevo Para todos nosotros Una nueva etapa Un nuevo año Con todas las letras Y un mejor año Para todos Si Eso es lo que yo Les deseo Y eso es lo que yo Quiero para todos Espero Que sea un año Increíble Y mucho Mucho mejor Para todos Ustedes Si Se lo merecen Porque en este 2020 Conocí A unas personas Hermosas De verdad A unas personas Con un corazón enorme A unas personas Con un corazón precioso Con una generosidad Con una amabilidad Con una disposición Increíble Y realmente Lo valoro mucho Lo valoro muchísimo Lo valoro muchísimo Aquellas personas Que estuvieron Acompañando Todo el año O quizás no todo el año Pero estuvieron ahí Conmigo En el canal Ya sea acá Como en Twitch Lo valoro un montón Y no quiero terminar Este año Sin darles Las gracias Muchas Gracias Chicos Muchas Gracias A todos Por este maravilloso Año A pesar de todo Se los quiero un montón Y nos volveremos A encontrar En el 2021 Un abrazo enorme Y feliz Año Nuevo Adiós Gunners Un abrazo Un abrazo Gracias.